¿Por qué no genera el grupo electrógeno? Es una estabilidad de revolución del motor. ¿Por qué pasa eso? Porque pensamos que era un problema de gasolina, pero sí tiene gasolina. Pero no fijamos de que acércate un favor para poder enseñar acá. En la parte del costado del motor nos fijamos de que obviamente hay una parte de la conexión de los cables que están tan libres. Están libres. Obviamente eso cada vez que arranca el motor, el motor vibra. De otra forma hay un contacto con la tierra o con la masa del motor. Entonces eso va a hacer que el motor se quiera apagar. ¿Por qué? Porque significa que este cable está enlazado a la bobina de suministro de chispa hacia la bujía del motor. Entonces cada vez que hace tierra, ¿qué significa esto? Va a cortar la chispa. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a arrancarlo más o menos para que tengan en cuenta de lo que les estoy hablando. Vamos a arrancarlo más o menos para que tengan en cuenta de lo que les estoy hablando. Hay que aislar el cable para que no pase eso porque en realidad a veces también tenemos problemas así cuando el motor arranca y se apaga inmediato. El problema no es porque está mal el sistema de suministro de combustible o está mal el cargador, está mal la bujía. No, señores, esa falla de que arranca tu motor, tu motor está bien, arranca tu motor y se apaga, también tiene que ver con el sensor de presión de aceite. Este es un sensor, simplemente para hacer el diagnóstico, si es que se apagaría tu motor, desconectarías tu sensor y le arrancarías. Y si en caso no se apaga es porque el problema es este sensor, porque este sensor cuando hace tierra, es decir, internamente, cuando se malogra, se pega. Entonces, hace un pase directo o hace tierra al chasis, lo mismo que yo estaba diciendo en la prueba acá, estaría haciendo obviamente si estaría averiado. Y eso también es un tema de problema, cuando se apaga tu motor, cuando está bien, ¿no? Ahora, el problema es que no genera voltaje. Vamos a hacer la medición, vamos a arrancar el motor y vamos a medir el voltaje. Y el cliente nos dice que no genera el multitext, o sea, aquí va en corriente alterna. Vamos a arrancar de nuevo, ¿sí? Vamos a arrancar de nuevo. Ya, entonces, este, ya verificamos que no genera, vamos a hacer las pruebas. Vamos a destapar la parte del generador para poder verificar, acércate más rápido para que veas, para poder verificar obviamente el estado de, para, más que todo, para descartar la falla del, si está cruzado el generador, el rotor, el estator, o simplemente tenemos problemas en la VR, o tal vez la parte eléctrica. Entonces, para eso primero tenemos que descartar. Acá lo que tenemos que hacer primero es sacar los carbones, o las escobillas, que lo llaman. ¿Ok? De frente lo sacamos todo, para poder hacer un buen diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Ok? En este caso la posición de la conexión siempre viene, la salida del ABR, en este caso el ABR riñón que lo llaman, sale un rojo y un blanco, el rojo es positivo, y va en la parte posterior, en la parte de adentro. ¿No? Sacamos, y la parte blanca, el cable blanco que es negativo va a la parte de afuera. ¿Ok? Ni para equivocarse. Pues en todo caso, en el carbón te viene el símbolo negativo, y al final el símbolo positivo. Ya señores, entonces les decía que el cable positivo y el cable negativo, que son el suministro de corriente continua, desde el ABR, hacia los carbones. Es decir, el suministro de excitación, que nos va a permitir generar el voltaje alterno en el estator, en el generador. ¿Ok? Entonces, vamos a desmontar el ABR para ver, porque a veces, ¿qué pasa de que el ABR se hincha o se rompe, ¿no? En la parte posterior. Entonces, físicamente podemos decir que el problema es en el ABR, ¿no? Antes de hacer las pruebas. Pero es muy importante hacer las pruebas para poder explicar si al 100% tenemos problemas en el generador, o si no, solamente se lo hable. Verificamos que físicamente está bien, o sea, no hay otro, no tiene problema, ¿no? No está hinchado, no está roto. Bueno, vamos a ver. Entonces, la primera prueba lo que tenemos que hacer es, primeramente, verificar si hay en continuidad, ¿no? O si no en un viaje, simplemente, para verificar las escobillas, es decir, perdón, el colector de rotor. Verificaremos si tiene continuidad, que debería tener continuidad, y no tiene que hacer tierra con el chasis de generador. Es decir, no me manda el pitido, pero me manda 152 ohmios. Entonces, significa que sí está bien. Sí, está un poco bajo, pero sí puede generar. O sea, está bien, ¿no? Entonces, si me mandaría menos 10, ahí ya sería un problema. Ahora, tengo que verificar que no haya tierra, que no haga tierra, ¿ok? Las dos líneas donde se alojan los carbones o las escobillas, ¿ok? Está bien. De ahí, vamos al segundo paso. Voy a tener que desarmar la parte de la línea, independientemente, para poder verificar que no, para poder hacer un buen diagnóstico. Sí o sí tienes que sacarlo, porque a veces el problema puede ser en el tablero también. Entonces, ya tengo libre las líneas, ¿ok? Las líneas, este es un grupo monofásico, ¿ok? Tiene que tener continuidad porque es una bobina. Y tiene que tener continuidad y no tiene que hacer tierra con el chasis, ¿ok? No hay tierra. No hay tierra, ¿ok? Pero sí hay continuidad. Me dice que sí está bien. O sea, la bobina está bien también, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Estos son los cables de... Acá no tiene que haber continuidad. ¿Ve? Está bien. Ok, esas son las salidas, ¿no? Que van al tablero. Esta conexión que ven acá es de la carga de la batería, que también es una bobina. ¿No? Entonces, también verificamos si tiene continuidad y que debería haber continuidad. Sí, está bien. Ok. Está bien. O sea, aquí está bien. Vamos a verificar parte del suministro de corriente alterno. ¿Ok? Hacia el AVR, la entrada. Ahí hay dos cables. Cuatro cables, perdón. Dos azules, una verde y un blanco. En este caso, los dos azules serían la entrada de corriente hacia el AVR. Eso que nos va a permitir que la corriente interalterno y que va a este... Y el AVR le va a convertir en continuo. Y esa salida va a ser la parte de la excitación hacia el rotor. ¿Ok? Ahí está. Está bien. O sea, me dice que está bien. Esta es otra bobina. Vamos a ver que también, en este caso, el blanco y el verde es otra bobina. Tiene que haber continuidad. Está bien. Y no tiene que haber continuidad con los azules, que son otra bobina. Entonces, no hay continuidad. ¿Ok? Entonces, me dice que sí está bien. ¿Ok? Perfecto. O sea, aparentemente todo está bien. O sea, no que aparentemente, sino que sí está bien. Pero vamos a ver... Ahora, la otra forma para verificar si, digamos, prendió la máquina. Así lo puedo prender la máquina porque no va a haber ningún problema. Si yo prendo, ojo que tengo que aislar primeramente los puntos de corriente, ¿no? Para poder estar seguro y no poder cruzar el generador. Entonces, la salida de estos dos azules me tiene que salir más o menos un aproximado de 30 a 70 voltios alterno. Entonces, ese voltaje es lo que ingresa acá a la ABR, ¿ok? Y internamente, esa corriente pasa por unos dios y es convertido a continuo. Y salen por este cable hacia las escobillas, ¿no? Para excitar y poder generar el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, este... Vamos a hacer la prueba, ahorita, con otro ABR, ¿no? Para poder verificar que sí, definitivamente el problema es en la ABR. Ahorita tengo el problema que me está mandando, que el problema es en la ABR. Entonces, señores, vamos a hacer la prueba con otro ABR. Vamos a hacer para el ABR que está mal, ¿no? Hasta ahora que me dice que está mal. Entonces, vamos a montarlo, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la prueba, pero una vez que estamos seguros al 100% que es el ABR, ya vamos a tener que desarmar para hacer un mantenimiento, un lavado del arrollamiento del alambre, ¿no? Hay que barnizarlo y hay que también megarlo, ¿no? De todas maneras, para ver... Ahora, vamos a montar en las escobillas. Ahora, señores, vamos a poner... ponemos la escobilla y vamos a probar con el ABR nuevo. Esto tiene una posición, no nos podemos equivocar. Ya, un momento. No se olviden de que la posición de los cables, es decir, del ABR, la excitación, es la parte de adentro. Ya listo. Ok, el blanco o el negativo para la entrada y el rojo la parte de adentro, ¿ok? Vamos a probarlo ahí. Vamos a montar. No te puedes olvidar de acá los cables, pero sería muy importante antes que puedas desarmar, que tú puedes tomar una foto para que puedas ver las posiciones de los cables, porque no te puedes equivocar. ¿Ok? Va marrón con marrón y blanco con blanco. Esas son las líneas, las líneas de corriente. Ya listo. Entonces, conectamos todo, señores. Cierro, listo, ya está. Acá la batería, acá la batería también. Vamos a arrancarlo, por favor. Vamos a arrancarlo. Vamos a Wah, Marro. Ya está. Algo muy importante Que quiere aplicarlos acá Ya pusimos el ABR y definitivamente no estaba Generando voltaje, el problema era el ABR Se había quemado, se cruza ¿Por qué se quema el ABR amigo? El ABR se quema mayormente porque Le falta Le falta, digamos Revoluciones el motor, el motor trabaja Digamos una cierta A 3500 revoluciones Entonces, ¿qué pasa? Pues falta de mantenimiento a veces el motor no llega A completar Esas revoluciones que tiene Que generar O que tiene que estar estable Para poder suministrar una buena O generar el voltaje 220 Para poder asistir al suministro De lo que obviamente Estamos haciendo trabajar los equipos Entonces, si nos damos cuenta en la ABR Nos tenemos acá un regulador O un potenciómetro Entonces nos permite estar botando como 250 voltios Lo que tenemos que hacer simplemente es regularlo Hacia la parte izquierda Girar Obviamente con una perilla Con un perillero Un desarmón plano delgadito Para poder llegar A su voltaje Que realmente tiene que ser 220 O 230 máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!